Dice su eslogan publicitario, Salón Victoria, un placer al aire libre. Se lo mostramos. Porque en este momento es el mejor salón de la ciudad, el único que posee un parque de 2.500 metros cuadrados frente al salón. Tenemos grupo electrógeno propio, una capacidad para 250 personas sentadas con pista de baile. Tenemos estacionamiento privado para 100 vehículos y contamos con toda la muy buena onda para todos los clientes. ¿Por qué un placer al aire libre? Justamente porque gozar del parque es gozar del aire libre. El parque es precioso a la noche y de día también. Hay casamientos de día. Estamos innovando en casamientos de día que quedan muy, pero muy bonitos. Además tienen un asador criollo que es ideal para un casamiento, un 15 al mediodía. Correcto. Tenemos un quincho, parrilla, estaquera que abarca tranquilamente para todos los invitados que quieran ir a una fiesta. La estaquera aguanta para 250 personas. ¿Y si se corta la luz hay grupo electrógeno? Por supuesto. Uno de los mejores en el noreste. ¿Ofrecen exclusivamente el salón o incluyen algún otro tipo de servicios, Agustín? Nosotros únicamente ofrecemos el salón. Cuando los clientes se acercan a preguntar por el salón, solemos aconsejar qué disyoke, qué servicio, a lo que nosotros tenemos la experiencia de lo que vamos viendo dentro del salón. ¿Quién quiera verlo? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado sobre Ruta 12, acceso a Puente Pesón, acceso a lo que es Cañada Quirós. Ahí está, del control policial número 4 a 50 metros de la ruta.